¡Eso es todo! ¡Que se sientan los mexicanos, señor Chavano! A ver, el grito más mexicano, pero agarra vuelo y poder. Dice... ¡Ay, señor! Pónganme cronómetro más o menos, por favor. Dice... Con este, con el mío. ¡Uno, dos! ¡Extrago! ¡No, señor! Vean este, por favor. Dice... ¡Dale, échale grito! ¡Extrago, señor! ¡Me gusta! ¡No, pues acá! Cada fin de semana grita. A ver, Juanito. Ven para acá, por favor. ¡Córrele, Juanito! No, no te le pases de frente a Juanito. Digo, de lanza a Juanito, ¿eh? No. Dale, Juanito. ¿Y cómo tú tienes de dónde agarrar aire? ¡Uno, dos! ¡Extrago! ¡Ah! No, espérame, espérame. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. ¡Eh! Dale, espérate. Dale chance, dale chance. ¡Extrago! Dale, dale, dice, uno, dos. Vamos, Iker, por favor. Ahora, Iker. ¡Aplausos para Iker, señor! ¡Iker, Iker, Iker! Y como es, señor Chabana, y como esto es una verbena mexicana, pues no puede faltar el juego para las chicas y para los chicos. ¡Hoy viene la cuerda! ¡Salto todos, por favor! ¡Primero ronda! ¡Ronda de mujeres, por favor! ¡Se preparan, chicas! Y luego sacamos a la campeona y nos vamos directamente con los hombres. Oye, pero primero que cante también un grito acá de la bichota. ¡Ah, la bichota! ¡Es buenísima para el grito! ¿Qué dice? De tu ronco pecho. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue eso? ¡Ah, bechapolín! ¡Preparadas! ¡Quítense los zapatos, por favor! Están listas las chicas. Vale, dice... ¿Todas? ¡Todas! ¡Todes! 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 ¡Preparadas! ¡Dice! ¡Ah, vamos a jalar! ¡Ay, van a brincar la cuerda! ¡Van a saltar la cuerda! ¡Van a brincar la cuerda! ¡Preparadas! ¡Ay, mamá! ¡Dice! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver quién sale la campeona! ¿Dónde está Angie? ¡Anji! ¡Anji! ¡Anji enamorada! ¡Por favor! ¡Ah, es que por el embarazo! ¡Por el embarazo no puede! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! ¡Papá! ¡Vamos a ver! ¡Preparadas! ¡Estás listas! ¿Era Cali, dichota? ¡Fue ensayo nada más! ¡Uno! ¡Ay! ¡Dos! ¡Y! ¡Extrago! ¿Quién salió? ¡Dey! ¡Ay, Day! ¡Yo salí! ¡Ay, Day! ¡Ay, Day! ¡Ay, Day! ¡Ay, Day! ¡Como siempre! ¡No quiere hacer nada! ¡No sabe jugar juegos mexicanos! ¡Ay, Chavis! ¡Quiere que me quede aquí! ¡No, está! ¡Day fue la que perdió! La que perdió ¿Qué pasó, preciosa? ¿Por qué saliste? ¡Está torpe! ¡No, que se meta otra vez! ¿Qué la sacaron? ¡No, que se meta! ¿No entra? ¡Yo te meto! ¡Qué horrible, mi chavis! ¡Horrible! ¡Esta dice mi querido toro! ¡Yo voy diciendo quién sale y quién no! Así es que, por favor, preparadas ¡Y dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Extremo! ¡Brinca, brinca la nena! ¡Brinca, brinca la nena! ¡Brinca, brinca la nena! ¡La menita, la nena! ¡No, está chiquita y está sobrando! ¡No, quítala el gordo! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡No, paciente! ¡Por favor, pase! ¡Qué torpe! ¡Vámonos! ¡Ema, Rubín! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Extremo! ¡La flor, chiqui! ¡Yo salí, yo salí! ¡Vamos, ven! ¡Está bien! ¡Oye, ¿dónde está tu amiga? ¡Se va Emma Huevo! ¡Dice! ¡Uno! Es que es por el... ¡Ay, el asno! ¡Kareli! ¡El atuendo! ¡Las carrilleras! ¡Kareli! ¡Ah, Kareli también va a participar! ¡Kareli! ¡Por favor, Kareli! ¡Ahí viene Kareli! ¡Mientras podemos seguir avanzando! ¡Que se quita el gordo! ¡Kareli, no antes de diva, hermana! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Extremo! ¡Ay! ¡Navila! ¡Bájame detrás! ¡Sale, Navila! ¡Vamos, ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Préparas! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Ay! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pásenla mucho! ¡Por favor! ¡Gran final a Leida y Flor! ¡Les quiero decir que ustedes, la que gane ustedes va contra Kareli, que ella fue la ganadora del brinco anterior! Así es que, Kareli, por favor, ¿estás aquí preparada? ¡Dice! La número uno en brincos. ¡Bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Adiós! ¡Ah, no! Es que se le cayó. Dale chances. Se le cayó, se le cayó. Gracias. Adiós. ¿Qué pasó? Por favor. Hay que quitarle esos aparatos. Ahora sí. ¡Ah, es que perdió por eso, ¿no? ¿Ella perdió? Sí, fue por eso perdió, señor. Ah, perdón. Ahora sí. Ahora sí, va a regresar. ¿Quién creen que gane? Kareli. ¡Preparadas! ¡Florecita! ¡Florecita! ¿Usted quién cree que gane? ¡Empate! ¡Empate! Van a perder al mismo tiempo. ¡Preparadas, chicas! ¡Hice! ¡Uno! ¡Dos! ¡No le hagas caso! ¡Ándale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremos! ¡Tenquilito! ¡Tenquilito! ¡No! ¡Que fue el muchacho de detrás! ¡Fue el muchacho de detrás! ¡Por favor! ¡Una vez más! ¡Florecita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Florecita! 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 ¡Prepárate! ¿Puede aquí en cuerda? ¡Va! ¡Esta es la buena! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Extremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Quién ganará? ¡De poder a poder! ¡La tiene! ¡Y así podrían estar toda la noche! ¡Vamos! 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 ¡Dice! ¡Chocolate! ¡Brinca, brinca la nena! ¡Brinca, brinca la nena! ¡Brinca, brinca la nena! ¡Y tenemos! ¡Florecita! 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 ¡Chocolate! ¡Y tenemos ganadora! ¡Vente, Florecita! ¡Te hago que mueva cintura! ¡Agotada la cadera! ¡Con mi tele con locura! ¡Ella es la ganadora! ¡Señoras y señores! ¡Esta es la puente bellaquera! ¡Sube la temperatura! ¡Vamos a servirla de afuera! ¡Siempre andamos activos por los fines! ¡Y ahora! ¡Tono extremo!